La marimba está en la calle, que no amanece, que no amanece o no amanece, que le importa O sea que esto que grabó Juan Piña viene de la tradición de su pueblo, vaya de ataque Vea pues, Colombia no sabemos, cosas por ahí escondidas que uno ignora, bueno, y que más que otras piezas grabaron ustedes, ahí en ese, ah bueno, que era 78, ¿no? 78, después de 78, primero sí 78, después pasó a 45, sí, y después ya más adelante a Longplay Otro que llamaban Extender Play, que eran tres canciones, ah sí, 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 yo he visto ese formato, sí, tres canciones nada más, ya pasó después a Longplay, sí, 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 ¿Cuándo, o sea, toman fama ustedes como trío de Bové y Subvallenato? ¿Cuándo grabaron? Cuando grabamos lo de Escalona, en el año 60 y 56, eso ahora sí, en el año 56, 56 maestro grabamos lo de Escalona, porque primero grabé, te olvidé, pero eso fue aquí en Bogotá maestro pero, te olvidé fue acá en Bogotá, por eso, pero estamos en Barranquilla, eso tuvo que ser más atrás, porque usted grabó en el 53, te olvidé, aquí en Bogotá, ya ustedes en Barranquilla, así en el 43, 43, recuerden que ustedes llegaron aquí en 48 cuando hubo el Bogotazo que mataron a Gaitán, digamos a Medellín, porque esa es una historia larga, nosotros salimos de Barranquilla, con gira a Cartagena, ponedle cuidado, y nos quedamos en Sabana Larga, en Sabana Larga, llegamos ahí en el bus y nos bajamos y nos dijo, vamos a un café, para ver si nos ganamos algo ahí en el café, llegamos ahí al café, cantamos unas canciones, nadie nos dio nada, ya va siendo las 3 de la mañana, con un señor, ven muchachos, ¿dónde vienen ustedes? venimos de Barranquilla, ya consiguieron un hotel, el hotel si, pero no sabemos cuánto nos va a cobrar y la dormida, dice por la dormida no se preocupen porque yo tengo aquí una funeraria, ¿puedan dormir ustedes? Los cajones. ¿A dónde? Ustedes se meten aquí, fuimos, no sé si, métanse allí a los cajones. Yo era uno de los compañeros, tenía las patas más garras que los otros, y abogué ahí con una aguja le pudo y pegó el grito y volvió el cajón. Mierda, un muerto, un muerto. Ahí dormíamos, nos levantamos temprano a las 5 de la mañana porque nadie podía dormir ahí, me fui en los cajones. Nos fuimos para Cartagena. En Cartagena hicimos dos programetas en una emisora y seguimos para Montería, que es para Cincelejo. Ok. En Cincelejo, tuvamos una emisora ahí, nos ganamos unos pesitos para Montería. En Montería nos ganamos otros pesitos a Medellín. Llegamos a Medellín y en la casa donde estábamos parrandeando, donde estábamos habitando, había unos muchachos también de Medellín, estaba aquí en Cibedoya. que fue un dueto muy famoso, y el dueto de antaño también que fue muy famoso. O Dolio Julián también. Nos oyeron y entonces nos dijeron, Camine y lo hemos llevado donde don Antonio Botero, que es el dueño del disco Lía. Ok. En esa época. Si. Llegamos donde don Antonio Botero y ahí le grabamos algunas canciones y ahí nos dio unos pesitos. Llegamos a Bogotá. A Bogotá. Ah. Bogotá. Tuvo que ser en 1948, ¿no? En 1948. Si. ¿Qué fue? Fue en Bogotá. Fue en Bogotá. Eso. De aquí, llegamos a Bogotá, ya hicimos algunas presentaciones. Como trío, como trío de Boea. Como trío. Ok. Regresamos a Barranquilla el 8 de abril. De abril, si. Llegamos a un avión que era, en esa época era la empresa de Lanza. Ok. Que viajaba pues, tenía dos motocistas, viajaba de Bogotá a Barranquilla. Si. Que demoraba como dos horas y media. Pero nosotros teníamos que ese día, teníamos una presentación en emisoras unidas. Si. Porque ya los rocayos nos había dicho, cuando llegáramos allá, le avisáramos para que hicieramos la presentación. Ajá. Llegamos tempranito, llegamos ya más o menos a las 10 de la mañana, y a las 11, estábamos en emisoras unidas. Ajá. Entonces a las 7 de la noche, cuando él toca su puerta, tienen que estar ustedes aquí listos con las guitarras. Ajá. Ajá. Pero sin embargo, dejen las guitarras aquí. Ajá. 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 a las 11 de la mañana, a las 12, ahora nos venimos. La garavilla de la gente peleando y la gritería que... mataron a la isla y le metieron candela y todo eso. Y le metieron candela a la emisora. La llama más grande la botaba a la guacharaca mismo. Se quejó la guacharaca. Botaba la candela azul. Usted no sabe si le sacaron una canción a esa. Se quemó la guacharaca. La llama es Guarichaca. O sea que ese día no hubo toque, no hubo nada, perdieron todo. Quedamos fritos, sin vietarres, sin nada, parados. ¿Qué hacemos? Quedamos, vean. Vayan muchachos, vayan al Choncí, allá nos vamos a ver. Y allá yo voy a hacer una recolecta ahí de todos los músicos que están ahí para que vayan comprando los instrumentos. Y así recuperamos, recuperamos. Como te digo, todas eran guitarras así porque no había... Sí, 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 requinto, sí. No había requinto. Entonces... Conseguimos la guitarrita. Bobéa. Y estábamos con Angarita, no estaba junto a ella. Sí. Ok. Y volvemos a recuperarlo y empezamos de nuevo. Ajá. Y grabamos... El primer disco lo grabamos para el disco tropical. Ok. Ese, lleguemos ahí. No. Ese, longplay, creo que fue... Sería longplay. El longplay ya apareció. O sea, era 78. 78, ¿verdad? Todavía no. No había longplay. No había longplay. Era 78, porque... 78, sí, sí. Para el 74, que fue el de Te Olvide, todavía era 78. Sí, 78, así decirlo. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué canción grabaron en esa época? ¿Recuerdan? De Escalona. De Escalona, El Testamento. Ah, ok. El Testamento. Ese fue uno de los discos que nos llevó a la Argentina. ¿El Testamento? Sí, porque allá me decían los estudiantes colombianos que estaban allá en la Universidad de la Edición. Sí. De Fernández. Aquí no le llaman Testamento, aquí le llaman El Estudiante. Y así se quedó, como el estudiante. Maestro, entonces, usted grabó El Testamento de Rafael Escalona. ¿Usted recuerda él a quien le dedicó esta canción? ¿Cómo fue eso? Él ya se iba para el Liceo Celedón de Santa Marta. Porque ustedes estudiaron secundaria en Los Verena. Y después, claro, esa época ser bachiller era como hoy, no sé, una maestría, un doctorado, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, él se fue para Santa Marta y yo me fui para el Externado de Pueblo Bello. ¿Pueblo Bello? Ah, bien, bien, bien. Entonces, él compuso El Testamento. Bueno, vamos a cantar un fragmentito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Oye! ¿Cómo es? Oye, morenita, te vas a quedarme sola. Anoche dijo el radio, ya vieron el Liceo. ¿Cómo es estudiante? Ya se va a Escalona. Pero del recuerdo te deja un paseo. El que habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. El Tierra de Pedro Castro, cantado, con el lenguaje grato que tiene la Tierra de Pedro Castro. de las canciones que se pegó en la argentina pero ustedes viajaron a argentina ya después por 1956 pero eso fue una de las canciones que nos llevó allá que hay algo estudiante donde no le pusieron un testamento de medición fernández eso del testamento no tiene nada aquí se llama el estudiante también lo llevó el pájaro amarillo después de los 50 estamos en los por ahí finales de los 40 principios de los 50 por ahí estamos por ahí no si señor bien maestro entonces qué más que cuando y que sí que si yo después ustedes vivían en barranquilla en barranquilla pero ustedes trabajaban como trío allá muchas fiestas mucho baile íbamos a los pueblos vecinos ahí si es nada entonces o sea que ustedes duraron en barranquilla un buen tiempito por ahí como trío trabajando que cantaba y tocaba guacharaca así sí sí doble o sea doble doble trabajo pues bueno entonces qué pasó después ahí cuando los que despegan ustedes cuando les llega ya el éxito pues el éxito cuando llegamos a medellín y grabamos a medellín para los discos liras como usted decía sí y grabamos las primeras canciones el primer romple lo hicimos para los discos liras y qué canción es esa grabamos esa que te cante la vallenata también la grabé ahí mi vallenata sería bueno listo entonces cuando graban ustedes en long play long play ya o sea larga duración donde dice ese escalona que sale una foto de escalona por un bus en barranquilla entonces ella tuvo que ser eso fue en el 50 en el 66 66 maestro después de te olvidé ah después de te olvidé entonces vamos a regresarnos entonces regresemos porque usted grabó en el 53 te olvidé pero ya ustedes de usted se vino para bogotá o el trío ustedes se vinieron para bogotá en qué año en el año 40 y ya pasó el 48 ya pasó la muerte de gaitán volvieron a barranquilla y cuando se vienen a bogotá se radican aquí tuvo que ser al principio de los 50 en el 49 después de la muerte de gaitán en el 50 ok se vinieron a vivir a bogotá vinimos a vivir a bogotá sí señor y aquí donde donde tocaban donde trabajaban aquí grabamos para sello vergara ah claro sello vergara sí y qué qué canción recuerda ahí grabamos grabé una canción de un hermano de lucho fernández maría peralta ah oiga esa canción de quién esa es suya o no esa es de un hermano mío de lucho fernández maría peralta yo pensé que esa canción era suya no a mí me pusieron de autor porque yo dejé el nombre de él cuando nos fuimos para venezuela yo dejé el nombre de él y de varios compositores ahí y la lista se le perdió a sello vergara entonces me pusieron a mi doctor pero yo no soy el doctor el doctor es el hermano lucho fernández este es un típico ejemplo como fue de crecencio salcedo que tal vez ha sido el músico más honesto que habíamos tenido en colombia a él le grabé mi ballenata eso era de crecencio que también me gustó mucho a esto y un fragmentico como dice maría peralta como ¿tú se acuerdan o no? maría peralta te quiere una pena y otra no, una pena y otra pena no, cuando fue por la sabana maría peralta maría peralta te quiero maría peralta te adoro porque te llevo tan dentro quiero creces para mi sabor maría peralta te quiero me llaman me llaman me llaman el picaflor porque ando chupando flores a la reina de mis amores era que chupo mejor pero yo pico la flor nunca la dejo marchita siempre la dejo bonita me llaman me llaman me llaman me llaman de la srutin a mi amor me llaman mi amor cuando miro la sabana que de los santos de los vuelos pues ¿dónde es maría peralta? para que me de un consejo maría peralta te quiero maría peralta te adoro Porque te llevo de adentro Quiero que se para a mí solo A mi aperata me quiero A mi aperata te adoro Porque te llevo de adentro Quiero que se para a mí solo Es un numerito, paseo, ¿no? En esa época era puro paseo, ¿cierto? Sí, señor Maestro Alberto, estamos en Bogotá El trío de Bobea Ya ustedes están aquí Principio de los años 50 aproximadamente Bueno, no podemos hablar de fecha exacta Bueno, aquí ustedes que hicieron Grabaron, tocaron Con quienes se relacionaron En esa época estaba, supongo que Alesto Bar Francisco Cristancho Esa generación de esos músicos Había en esa época Estaba la emisora Nueva Granada Oye, RCN Sí Estaba don Fernando Riaño Estaba trabajando en RCN Era la Nueva Granada En esa época Allá había un muchacho Benavides Cuervo Que era el director técnico De grabaciones Y le dijo Hombre, muchachos Ustedes Vayan a la Nueva Granada Que los Enrique Quiere conocernos Porque había unos programas allá En Nueva Granada Así fue Fuimos allá Hicimos varios programas Ahí a las 8 de la noche Y ahí fuimos agarrando fuerza Bastante fuerza En la época Entraba mucho A todo el país De ahí Nos fuimos para César Rosales Que era un presentador también Tenía un programa En otra emisora Y él nos dijo Ah, y ya existía La 1020 De Enrique Ariza Ah, ok Entraba ahí frente Al Banco de la Recon Tenía un programa De Enrique Ariza Tenía algo como de costeño Sí, sí La obra costeña Sí, sí Y actuábamos ahí Varios Varios domingos también Pero tocaban Y la gente en esa época Cachaco El rorro Sí gustaba así Ya le gustaba Ya le gustaba Vayanarte de guitarra Eso fue lo primero Que entró acá Después llegó La conclusión Pero el primero Fue el vallenato Con guitarra